Hablamos de la parte económica y ella nos puso a pensar que la fiesta que tuvimos estos años hay que pagarla porque fue un gran desmadre en cuanto a las cuentas públicas, al gasto, años de déficit y que ahora eso tiene un costo que todos tenemos que asumir, que es esta etapa de ajuste, el sinceramiento de la economía, que es necesario, que son solo unos meses de esfuerzo pero que también se está pensando en quienes más lo necesitan y hay actividades concretas que se ayudan para que esas personas que están en condiciones ínfimas no caigan más, se está ayudando a todo el sector del conurbano y a todo el país. No está pensado esto para los empresarios ni para la gente de élite nada más, sino es para todos, para que dentro de unos meses pueda resurgir nuestra economía, podamos seguir creciendo, invirtiendo, necesitamos los capitales del exterior, pero también que nosotros los argentinos confiemos en nuestras empresas, invirtamos y así poder crecer. Y que a lo largo de estos años ella quiere llevar a cabo los planes del ingreso universal a la niñez, que ella lo creó con Elisa Carca, que se extienda a todos y que tenga el fin con el cual fue creado y también sacar el IVA a la canasta básica, que es algo progresivo, que estos cambios impositivos y en los subsidios no se puede hacer de un día para otro, pero en estos cuatro años se va a lograr y también un cambio en el impuesto a las ganancias. Y hay una cosa que ha trascendido y que hoy tomó estado, en lo que ella está trabajando muy fuertemente, que es en que se le pueda pagar el 82% móvil realmente a los jubilados, que eso por un lado, y por otro lado que el ingreso universal a la niñez se extienda también a la vejez. Y eso es un compromiso asumido y que se va a lograr. Y lo que seguramente va a salir en muy poco tiempo es la posibilidad de que todos los juicios de los abuelos que se han hecho, que están cursándose y que ya tienen sentencia, se paguen todos. Perfecto. Bueno, y por último, ¿qué pasa a nivel local? ¿Ustedes siguen trabajando con Cambiemos? Sí, a nivel local estamos todos dentro de Cambiemos, los tres partidos, y bueno, acá tenemos la particularidad en Salto de que está la vecina del CAS también trabajando dentro de Cambiemos. Así que, sin perder nuestra identidad, cada partido sigue trabajando por su lado, pero todos dentro de Cambiemos y en una misma dirección. A su vez, tenemos una mesa chica donde para temas muy puntuales nos sabemos reunir y solucionarlos entre todos y lograr un consenso para cosas muy puntuales. Pero bueno, estamos trabajando bien, cada partido haciendo lo que sabe, pero todos con la misma finalidad y detrás de un gobierno del cual somos parte todos los partidos.